¿Qué es la fecundación en vitro? La fecundación en vitro es una técnica sistematizada ya en todas nuestras unidades. La hacemos miles de veces al año. Es una técnica frecuente, habitual y sin riesgos. Riesgos prácticamente ninguno. Consiste en poner una medicación, que se llama gonadotropinas, en la mujer aproximadamente durante un periodo de 10 días. En esos 10 días la mujer aplicará la medicación de forma sucutánea muy sencilla y tendrá controles seriados cada 48-72 horas por parte de su médico y cuando veamos que está a punto de ovular iremos a una sala de procedimientos y extraeremos los óvulos de los ovarios, los inseminaremos con los espermatozoides y de 2 a 5 días más tarde los transferiremos dentro del útero de la mujer. Un ciclo de fecundación in vitro tiene un resultado aproximadamente de embarazo del 50% por cada vez que intentemos poner embriones dentro del útero. Después de 3 ciclos realizados, el 90% de nuestras pacientes consiguen el objetivo esperado. Tener un niño en casa y, si fuera posible, único y sano.